Me siento bien, me siento con mucha ilusión, mucha motivación para afrontar este nuevo reto en mi vida. Me siento tranquilo porque llego a un lugar donde se ven buenas cosas, donde he estado muy organizado por lo que veo. Entonces, nada, con mucha ilusión, como digo, porque veo que se vienen buenas cosas para todos. Hay un grupo muy bueno de jugadores, jugadores muy conocidos, una mezcla entre experiencia y juventud, creo que eso es muy importante. Nada, el cuerpo técnico también, los trabajos que he visto me han gustado. Y bueno, esperemos lo más pronto posible ponerme a Tony y ponerme a las órdenes de ellos. Sí, sí, tuve la oportunidad de hablar con él y es un técnico que le gusta mucho el juego asociado, el buen juego. Entonces, esperemos que pueda entrar pronto a su idea y que todo salga bien. Nada, América siempre se arma lo mejor posible para afrontar cada torneo. Aparte, como lo dijiste, ellos están peleando el descenso y para ellos no es nada fácil. Yo estuve en un equipo que se pelea el descenso y eso no es nada fácil para nadie. Entonces, seguramente ellos tendrán la obligación de también venir a buscar el partido y nosotros tenemos que hacer respetar la localidad. Mi papá bien, él siempre me apoya en todas las decisiones que tome. Trata de aconsejarme desde lo lejos, trata de darme uno que otro consejo. Y bueno, me deja, como me dijo él, yo lo apoyo en las decisiones que tome, pero hágalo usted y tenga la convicción de que le van a salir las cosas bien.